a quien esté escuchando. Los museos fueron, durante muchos años, un lugar a donde siempre quería ir. Visitar un museo era una experiencia más que agradable, porque podía aprender cosas, conocer lugares sin haber estado allí, mirar obras de arte que habían viajado por todo el mundo solo para que las pudiéramos tener enfrente, nosotros, el público. Conocer obras inmortales que solo había escuchado. Estar frente a la Venus de Nilo, frente a la Mona Lisa, estar frente a tantas obras que no puedo ni siquiera recordar, era, para mí, un gusto enorme. Más pensando lo lejos que hubo de viajar para poder observar obras que miles de personas ya habían visto con anterioridad. Obras que despiertan curiosidad, ansiedad, pasión y demás. Un gusto que siguió durante un buen tiempo, hasta ahora. La CDMX es una de las ciudades que más museos tiene en el mundo. ¿Por qué los tiene? ¿Por qué viviendo aquí no los he visitado todos? Ni yo mismo sé la respuesta. Sé que he cambiado en la forma de pensarlos gracias a los pasos que he ido dando conforme a las lecturas que he tenido. Leer te cambia el mundo, no la vida. El mundo porque te da una forma diferente para verlo, ya que no me quedé con la subjetividad que tenía antes, sino que he ido cambiando de forma de pensar. Por ejemplo, al leer que los museos son bodegas de objetos robados, me quedé frío. Y si lo que vi, admiré, fotografié, amé, y si todo no es más que un objeto robado puesto en una bodega bonita, que si viendo todos los objetos son robados, porque igual hay objetos que son encontrados, valdría la pena hacerse algunos cuestionamientos sobre los museos. ¿Realmente son necesarios? ¿Museos de qué tipo? Porque muchas veces los museos son de arte, con obras y demás, que entendemos desde la estética de los cánones occidentales. Sin embargo, ¿el arte debe estar dentro de un museo para que pueda ser considerado como eso, como arte? Hay una resignificación sobre algunos objetos etnográficos en museos antropológicos, la cual va por ese mismo terreno, el de la estética, tomando en consideración que algunos de esos objetos son obras de arte que se les vuelve a valorar desde ese mismo sentido. Un arte diferente al que estamos acostumbrados, pero arte al fin y al cabo. Un ejemplo para esto es el museo Musée du Coivran, el cual se fundó en Francia en el año 2006, recopilando las colecciones de el Museo de Etnografía, Musée de L'Homme, así como el Museo de Sahag de Afrique et Ossani. Al unir las colecciones, tomaron el contenido etnográfico para voltear a verlo ahora desde la perspectiva meramente estética, valorando los objetos por el arte mismo que tienen, lo cual tiene su valor, ya que, en repetidas ocasiones, el arte no occidental pasa a convertirse en un objeto etnográfico, puesto que no entra dentro de las propias concepciones nuestras de arte, dado lo cual, los artistas indígenas terminan por ser olvidados. Aparte, pienso en la esfera de lo ritual que se debe haber metido bajo esta misma concepción de arte indígena, puesto que, viéndolos desde mi propia subjetividad, un crucifijo de oro me parece arte, mientras que sigue siendo un objeto ritual. La cuestión que existe sobre esto es, ¿desde dónde parte el arte? En otro tenor, y saliéndome de ese tema, ya que esa pregunta creo que podría dar para generar tesis y libros completos, si nunca llegaron a conclusión, también he de añadir que los museos no reflejan a nosotros, no reflejan al otro. Si bien es cierto que durante mucho tiempo algunos museos fueron por la línea contraria, sobre todo los museos antropológicos, de intentar mostrarnos a los otros, más bien muestran a la propia sociedad que organiza el museo en cuestión. Un claro ejemplo de ello es el Museo de Ripley, el cual, cuando visité, me hizo sentir más una especie de explorador en busca de aventuras y de descubrir nuevos mundos, que en un museo. Eso mismo que sentí es el reflejo que existe en la sociedad que ha mantenido dicho museo en ese lugar, que nosotros pagamos por lo exótico, lo llamativo, lo que es diferente, o por el motivo que sea pero pagamos y lo mantenemos. En el caso del Museo de Ripley, así como muchos otros, es con objetos, pero no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo existieron los zoos humanos, lugares donde, con un discurso pseudocientífico, montaban shows con personas de razas diferentes, de razas que estaban en peligro de extinción ante la colonización que empezaba su auge en ese momento. Desde 1870 hasta 1940. Estos zoológicos tenían el fin de voltear a ver a la barbarie, siendo que la misma sociedad que buscaba observarlo, con todo ello, se podía ver en el espejo del exotismo, puesto que para ellos esas razas eran otros, mientras que para esas razas ellos eran otros. Siendo que el exotismo estaba en ver un otro totalmente diferente, el cual servía para observar las propias diferencias a razón de la forma de ser del otro. Es decir, el espejo estaba en voltear a ver lo que el otro era y que las sociedades que habían montado y que iban a esos zoos se podían encontrar en esas diferencias. Claro que con una relación de poder desigual, puesto que en esos zoos se mostraban otros humanos como animales, metidos en jaulas y encadenados. Dichos espectáculos de diferencia llevaron a la invención científica del salvaje, puesto que con ellos, con los zoológicos humanos, podían construir un discurso racializado al tener cercana la diferencia. Los museos, desde otra perspectiva, coleccionan los objetos que sirven para dar identidad colectiva a una sociedad. Un ejemplo de la realidad más inmediata que tengo es el Museo Nacional de Antropología. ¿Por qué el Museo Nacional de Antropología se encuentra en la Ciudad de México? ¿Por qué no en alguna otra parte? Si es para darle una identidad colectiva a la sociedad, me pregunto cómo será saber que los patrimonios se encuentran en un solo lugar, el cual, expensas de los contextos propios de cada uno, no sé qué tan sencillo sea de visitar, acorde al lugar donde cada uno viva, porque a mí no me cuesta más de un dólar el poder transportarme hasta dicho lugar, para poder sentirme orgulloso de mis ancestros. Pero la discusión sobre dicho museo se dará con más precisión en otro podcast. De manera tal que los museos sirven para dar identidad colectiva, ya lo dije arriba. La CDMX es la ciudad de los museos, por decir un ejemplo. Añadiendo otro, pienso en el Louvre, un ícono de París, un lugar que no puede ser omitido cuando uno viaja a dicha ciudad, tanto desde fuera como lo que hay dentro. Sin embargo, el Louvre tendrá un carácter identitario para los parisinos, el museo smithsoniano lo tendrá para los estadounidenses, el museo de ciencia moderna lo tendrá para los londinenses, lo digo en este caso como el edificio en sí mismo, también un poco por las colecciones, pero más por la arquitectura que existe. Puesto que creo que la arquitectura muchas veces puede darle todo un sentido a ello. El Museo Nacional de Antropología es un claro ejemplo. Busca fusionar lo prehispánico con lo moderno, con lo moderno en ese momento, en la década que se creó. Y retomando los museos, quizá los museos son otra forma de consumo. En ellos consumimos cultura, sea lo que sea que es cultura. La consumimos dentro de los museos, empaquetada. Cultura por el precio de un boleto adquirido en la taquilla. Un precio que pagamos para entrar a ver obras inmortales mientras uno busca el mejor ángulo para ponerlo en Instagram, al lado de las fotos que uno subió en bikini, o manejando un auto lujoso, o lo que sea que cada uno poste. Cultura consumible y desechable, porque vimos a Van Gogh. Ahora vamos a ver a Clau Monette, con una exposición más que similar. Una exposición para presumir lo ocultos que somos en internet. Con esto no digo que exposiciones con un fin más divulgativo no tengan información valiosa, ni que uno no pueda aprender algo de ello. Más bien hago referencia a cómo los usuarios interactuamos con los museos, consumiendo la cultura que está dentro de ellos, como si de una hamburguesa se tratara, como si fuera un café. No digo visitándolos para aprender, no digo visitándolos para otra cosa. Digo que literal consumimos los museos, como si de comida se tratara. Así es como veo a algunos de los museos tras mucho haber leído, mientras que, con anterioridad, los museos eran, para mí, nada más que lugares interesantes, llenos de arte, no así de cultura, puesto que según lo que yo he leído, la cultura es un todo complejo, el cual no cabe dentro de un museo, y desde antes creía que la cultura no es lo mismo que el arte. Sitios llenos de cosas lindas que podía fotografiar y colgar en Instagram, así como lugares donde podía ir para hacer un plan un poco diferente que ir al cine. Eran porque a día de hoy, paralelo a las lecturas y a la visión crítica que tengo, he limitado un poco mis visitas a los museos por el contexto que ya todos conocemos. Gracias por haber escuchado hasta acá. En la descripción les dejo la bibliografía que utilicé para realizar este podcast. Espero les haya gustado y espero que me comenten y me digan, ¿ustedes alguna vez han pensado en los museos desde una perspectiva como esta? ¿Han pensado que quizás solo los consumimos como quien consume una hamburguesa? ¿O quizá no? Y tampoco me pidan muchas respuestas acerca de qué debemos hacer con los museos, porque después de todo, el voltear a verlos de esta manera no me da la preparación necesaria para poder decir qué se debe hacer o qué no se debe hacer con los museos. Y sobre el Museo de Antropología espero pronto hacer un video con muchas fotos y videos in situ. Muchísimas gracias.